Rocío Carrasco responde a los mensajes que su hija Rocío Flores le mandó desde Supervivientes. En el último capítulo de Rocío Contar la Verdad para seguir viva, Rocío Carrasco dará respuesta a los llamamientos que su hija Rocío Flores le hacía desde Honduras. Uno de los momentos más recordados del pasado de Rocío Flores por Supervivientes fue cuando le lanzó un llamamiento desesperado a su madre para que contara con ella. En la pasada edición los concursantes pusieron rumbo a Honduras, junto cuando comenzó la pandemia. Fue allí donde se enteraron de la gravedad que el asunto tenía nuestro país. Al conocer la noticia Rocío Flores se agobió muchísimo y pese a su nula relación con su madre, no dudó en pedirle a través de las cámaras que por favor se pusiera en contacto con ella para decirle que todo estaba bien. Una respuesta que no llegó nunca. Rocío Carrasco responde un año después. Un año después del paso de Rocío Flores por Honduras, se está emitiendo Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Un documental que ayuda a entender la razón por la que Rocío Carrasco prefirió no enviar ni una mínima señal a su hija sobre cómo se encontraba durante el confinamiento. Pero la joven por fin va a tener respuesta. Rocío Carrasco responderá el miércoles a su hija. El próximo miércoles se emite el último episodio del documental y tal y como ha avanzado Carlota Corredera, Rocío Carrasco va a responder en él a los mensajes de su hija que le envió desde Honduras. La que va a contar Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado va a relatar cómo lo vivió, qué pensaba y cómo vivió la presión de que todos la criticaran por no responder. ¿Cómo vivió el paso de su hija por supervivientes? Para Rocío Carrasco el paso de su hija por supervivientes no fue nada fácil. En más de una ocasión reconoció que no iba a ver el programa, algo que le valió muchas críticas. Rocío Carrasco al margen. La mayoría de esos comentarios ahora han cambiado al conocer su durísimo testimonio sobre su relación con su hija. La hija de Rocío Jurado ha asegurado que por ahora prefiere mantenerse al margen de lo relacionado con la presencia de Rocío Flores en televisión. Al menos hasta que se encuentre algo mejor. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.